Lo diseño en acción, deja huellas de todo en tu tradición, tu bandera has llenar, tus raíces y tu himno exaltar. Lo diseño has de marcar en el tiempo el orgullo de tu honor, tu vemencia has de encontrar, luz divina en el horizonte de alta mar. Unidos vamos adelante, unidos en amor y paz, nuestra historia es la esperanza que a nuestra patria hará triunfar. Cultiva tu tierra es tesor, estudia en lucha sin cesar, que lo hice en cirjarina de Borinque, pueblo de amor y paz. Unidos vamos adelante, unidos en amor y paz, nuestra historia es la esperanza que a nuestra patria hará triunfar. Cultiva tu tierra es tesor, estudia en lucha sin cesar, que lo hice en cirjarina de Borinque, pueblo de amor y paz. Que lo hice en cirjarina de Borinque, pueblo de amor y paz. Todos veremos la esperanza, lo hice en cirjarina de Borinque, pueblo de amor y paz. A la marcelina de Borinque, pueblo de amor y paz. what de borinque, pueblo broinque, cumplea, acontece en cirjarina de Bolinque, like writeme en el Только ahora. Gracias por ver el video.